Está durmiendo Azul, lo voy a molestar ¿Buscabas esto Azul? ¡Mi ojo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú lo Azul! ¡Azul! ¡Oye! ¡Cuidado chicos! ¡Estoy ganando! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No te lo voy a dar! ¡Que me lo des! ¡No te lo voy a dar! ¡Uh! ¡Se te cayó! ¿No que no me lo ibas a dar? No, pensó. Qué grosero eres, estaba en un dormir. Estaba durmiendo muy a gusto hasta que tú molestaste. Azul, ¿te puedes dejar de mover? Lo siento. Te voy a quitar el ojo. No, lo vas a hacer. No lo sé. No lo entiendo.